Varias han sido las transformaciones infraestructurales en Palma Soriano. Hoy este municipio santiaguero exhibe resultados significativos en las acciones de desarrollo económico y social del territorio. El mayor reto que enfrentan los palmeros es en la producción de alimentos, con el concepto de una gran responsabilidad moral para incrementar la alimentación de sus pobladores. De ahí el llamado del miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, José Ramón Montiagudo Ruiz, a asumir nuevos principios de compromiso con la zafra azucarera, la siembra de cultivos y el aprovechamiento de tierras. Es producir los alimentos que necesitamos. Además el Congreso no pudo hacer lo que el menor tiempo posible, con la menor dependencia, consciente que el camino está en su momento. El movimiento en el municipio por impulsar la economía es constante. Sin embargo, varios aspectos relacionados al orden y la efectividad del control interno continúan exigiendo un esfuerzo conjunto. Emilio Ulquizar y Noraleidis Peserril Caballero, Canal Cubano de Noticias.